Durante los últimos días, Vicente Fernández ha tenido una fama como no se tenía en los últimos años, pues sabemos que es un respetado cantante de música mexicana, sin embargo, en esta ocasión no es precisamente su fama por eso, sino más bien por sus mañas las cuales al parecer eran muy comunes. Otra mujer acusa a Vicente Fernández y ahora pide injusticia. Luego de que se hiciera viral un video en el que se ve a Vicente Fernández tocando el seno de una fan, este jueves sale a la luz una imagen similar, pues el cantante tiene la mano sobre uno de los pechos de otra admiradora. No es la única, a mi tía también se lee junto a la publicación. En ambos casos, suscitados en días distintos, se observa cuando el cantante coloca una de sus manos en las partes sensibles de sus aficionadas, quienes posan junto al artista para la foto del recuerdo. Desde el miércoles que comenzó a circular en internet el primer incidente en mención, Vicente ha sido fuertemente criticado, Pero esta no es la primera vez que el charro de Huentitlán se ve envuelto en escándalos, por lo que lo han tachado de Don Juan y hasta homofóbico. En el 2018 se viralizó una foto en la que aparecía besándose en la boca con una joven. Tiempo después se le vio besando a otra chica, lo que provocó rumores sobre la infidelidad del intérprete hacia su esposa Cuquita, con quien lleva casi 60 años de matrimonio. Otro escándalo protagonizó cuando besó en los labios a su hijo Alejandro Fernández en pleno concierto. En 2019, durante una entrevista que concedió a Gustavo Adolfo Infante para hablar de sus problemas de salud, Fernández reveló los motivos por los que supuestamente llegó a rechazar un trasplante de hígado. Querían ponerme un hígado de otro cabrón. Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto. Luego de esta declaración, el público lo tachó de homofóbico. En ambos casos, suscitados en días distintos. Se observa cuando el cantante coloca una de sus manos en las partes sensibles de sus aficionadas, quienes posaban junto al artista para la foto del recuerdo. Y es que dudo haya sido una, dos o tres veces. Pues así como se ven las cosas, pueden que sean muchas más. Y es probable que el problema de ser un simple chisme se vuelva un dolor de cabeza fuerte para el cantante. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Pero espera, antes de irme, quiero invitarte a que conozcas el canal de Tu Cosmópolis, el cual nos muestra datos interesantes, curiosos y noticias del momento, que sin duda a ti te encantarán. Así que recuerda, Tu Cosmópolis, yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.